Ávila explicó luego de hacer un análisis de la propuesta que el presupuesto presentado ante el Consejo es de aproximadamente 800 mil millones de pesos, lo que equivale a una reducción del 2% con respecto a este año del 2020. La apuesta del alcalde es no solo inversión del presupuesto municipal, sino también conseguir y apalancar grandes proyectos de infraestructura con recursos de capital de la nación y también con recursos e inversiones públicas del sector privado. Entonces, si eso se conjuga, por supuesto que hay una inversión muy grande y esa inversión grande nos va a permitir entonces tener un desarrollo económico mucho mejor que en últimas, es lo que más se necesita y la gente lo que más necesita, la gente necesita trabajo, necesita empleo, necesita desempeñarse, necesita que exista circulante y que se muevan servicios y empleo. El concejal resaltó que la estructura de los ingresos tributarios, prácticamente la fuente más importante, está en el impuesto predial y en el impuesto de industria y comercio. Aseguró que para el 2020 se espera una disminución de los ingresos tributarios de aproximadamente el menos 8.8% y para el 2021 se espera una recuperación del terreno perdido y una recuperación también de la reactivación de la economía. Lo que se busca es la reactivación económica y que exista como que esa fuerza hacia los sectores productivos para que se dinamicen y de una u otra manera toquen a las personas más sensibles del municipio de Pasto. El fortalecimiento económico, la promoción del desarrollo deben ser prioritarios teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia en donde hay que reactivar la economía. Por supuesto, los recaudos han bajado y al bajar los recaudos la inversión pública, los gastos de funcionamiento se van a ver afectados y también los recursos de transferencia. Pero más o menos lo que yo ya pude deducir del proyecto que presenta la alcaldía es que va a ser un poco menor al que se presentó originalmente para este año. Está alrededor de los 700, casi 800 mil millones de pesos. El otro, el de este año, superaba los 800 mil millones de pesos. Para los concejales, el presupuesto debe responder a lo programado con obras públicas que ayudará a generar empleo, tener la visión muy clara de la inversión social, las proyecciones y prioridades que se deben tener en materia de inversión y de egresos, porque hay una ejecución presupuestal que este año no se pudo llevar a cabo por la pandemia y hay muchos de los proyectos que este año se iban a plantear que quedaron para el año 2021.